Como dice el refrán, el que la sigue y sigue, la consigue. Es lo que debe pensar Flavia Laos, ahora que en las redes sociales, la parejita se luce y demuestra lo enamorado que están. Y es que a todos nos sorprendió ver como Patricio Parodi armó sus maletas y se fue a celebrar su cumpleaños a Colombia, nada menos que con Flavia Laos. Incluso la rubia lo mostró en sus redes sociales. Pero al final lo que la parejita tuvo fue una luna de miel, pues desde las redes sociales los dos mostraron momentos románticos. Como un tierno beso que sellaba así su extraña historia de amor. Después quedó el tiempo que la rubia aseguraba que Patricio era su pasado. El tema de Patricio, yo lo dejé zanjado, es un capítulo que ya cerré, dije la verdad y nada, ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Qué es lo que hacía? ¿Por qué parece que te quiere como dar la contra? No, no diré la contra, al contrario, si ven los videos de la señal, declaró la verdad y dijo que sí, que sí hubo algo, ¿no? Bueno, con tu juventud. Pero con tu juventud es fácil, digamos, divertirse, emocionarse, conocer personas, sentirnos, tener más experiencias, también aprender o caerse. ¿Crees que ha sido algo, un error, un tema que se disfrutó, un amor de verano? Es que el tema de Patricio, yo creo que el único error fue mantenerlo, o sea, yo permitir que se mantenga en secreto tanto tiempo, ¿no? Y no darme mi lugar como mujer, porque yo creo que todas las mujeres somos chicas valiosas, ¿no? Y que todas merecen, o sea, todas tenemos que tener un amor propio de verano. La parejita ya daba indicios de un romance cuando se lucieron juntos en cuanta conferencia los invitaban. Incluso no descartaban retomar su clandestina relación. Comentan que debería ser una linda pareja, que ojalá se consane, como enamorados. ¿Cómo tomas ese plan? A mí, no, me queda risa. ¿Me queda risa? ¿No te imaginas verla ahí acostado a un galán como yo? Le suba los bonos. No, 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 no. Por algo de querer cuidarlo, o mucho menos, yo creo que de tener cámara la gente sí sabía, solamente que delante de cámaras yo a veces manejo mi vida privada tratando de cuidarla lo mejor posible. ¿Era por protegerla? Sí, pero yo creo que ella recién entraba como calmeo mediático, que está expuesta a las críticas, a que la persigan, a que la apaguen, a que hagan lo mejor, entonces yo creo que por un tema de cuidarla a mí, cuidarla a ella, lo hice, ¿no? No, pero de hecho eso sí es relativamente lo que he entendido después de un tiempo. O sea, yo no sabía lo que me exponía, y ya cuando, o sea, la que se ha cerrado, 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 se ha cerrado. Sí, que se ha cerrado, se ha cerrado, se ha cerrado, se ha cerrado, se ha cerrado. ¿Me va a pasar algo? ¿No descarta a ninguno de ustedes nada? No, 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 como nada en esta vía, pero sí, algo en la clínica, creo que la persona, creo que bastante, en los momentos de los que hablamos nos agradecemos bastante, nos fastidamos bastante en realidad. Y qué bien que fluyeron las cosas, porque ahora son pareja, y como Flavia tanto lo reclamó, ha sido oficializada a nivel nacional. Ahora, desde Populovers, solo les deseamos que sean muy felices, y nadie sea choteada nunca más. ¡Suscríbete al canal!